Señoras y señores, Texcoco, el campo de los toros salvajes, Universidad Autónoma Chapingo, todo listo para los highlights, la zona azteca, sí señor. Ahí está el ambiente, gritando México, México, a unos minutos, señoras y señores. Este será el trofeo, tazón azteca, hay toyo, hay toyo en la imagen, claro. Lo más importante es darles el reconocimiento a los jugadores, se los comentaba en otros medios, a un trabajo que no es de esta temporada, sino es un trabajo que viene desde infantil, juvenil, intermedia, liga mayor, es un premio. ¿Qué se hace? Estamos a los chicos. Entonces, no importa qué pienses, a qué sientas. Quiero mencionarles que parece, tazón azteca, se está realizando aquí en Chapingo, 85 años de deportivo en esta universidad. Es un reconocimiento, es decirles que fueron lo mejor este año, esta es la selección de México. Vamos a meternos con ella, pásame la bola, pásame la bola. Son los Villegas Schiller, no, ¿verdad? Sus nombres, cada quien. Ah, hola, Receptor, soy Lucía, de la planilla de Refac. Hola, soy Fatima Redford, de Afaxa. Lola Cruz, de Flat de Occidente. Keila Marmolejo, de Flat de Occidente. Cristina Ascanio, de Flat de Occidente. Están avanzando, ¿no? Bien. Claro, no, y aparte tuvimos un juego antes. Ah, sí. Llegaste tarde, Receptor. Ay, qué barbaridad. No, no, y aparte tuvimos un juego antes. Cuarta oportunidad, así son las Analytics en Estados Unidos. Scoreback 1D. Necesitan la 35, es balón suelto. Hasta ahí llegó. Primer 10 para México. Primer 10 para México en la yarda 17. Leonardo Garza. Abren con Lenny, Lenny Garza. Seleccionado nacional por los Pumas. Cobarrubias por el lado izquierdo. Oh, buen contacto. Pegan bien estos gringos. Segunda oportunidad y 10. Ahí movimientos. Va Lenny. El back shoulder. Interceptado, señoras y señores. Pass interference. Pass interference. Offside. Así que fue un offside. Lo cantamos desde antes. Ese pase interceptado, bórrenlo. Es primera y cinco. Lenny, Lenny. Ahí está el pase completo. Vamos a ver los contactos. Va a llegar hasta la yarda uno. Sí, señoras y señores. El Águila Blanca, Alan Muñiz. ¿A quién se la dan? ¿A quién se la dan? Aquí el Vinny García. De los auténticos. Sí, señor. Vámonos. Cobarrubias. Touchdown. El primero. El primero de un montón que van a ser esta tarde, señoras y señores. En el tazón azteca. El campeón Cobarrubias. Borrego Monterrey. Borregote. La planilla arbitral de los Villegas. Porque ahí sí hay Villegas. El punto extra es bueno. Apenitas pero entró. Cruzadito. Cerca del primer día. Cooper Coley. El número uno de... Están re feos esos números. Pero bueno, es lo que hay. Vámonos, vámonos por centro. Primer 10. Primer, primer y 10. Cinco llarras por adoptar. La bola en la yarda 30. Cuarenta y uno de propio terreno. Es una tercera oportunidad. Interesante. El pase completo. Retana. Cerca del primer 10. Primer y 10. La segunda oportunidad de cinco. Cambiando la jugada. Número 3. Selección Nacional. Lenny. Lenny Kravitz. Garza. Pase. Al lado derecho. Perfectamente. Completo. Tiene el primer 10. Este no fue Retana. Este fue Retana. Vamos. Tercera serie ofensiva. Una reversible, una reversible. Vamos a ver si con velocidad. Aquí está perfectamente. Haciendo algunos movimientos. Logrando. Tres de avance. Se les ve grandotes. Mil uno, mil dos, mil tres. Presión al quarterback. El pase. Buena atrapada. Sí. Cómo no. Primer y 10. Primer, primer y 10. Para los gringos. Con toda la experiencia la sacan a flote. Primer down. Ahí está. Ahora sí. De este lado. Buena atacleada. Se le escapa. Pero llega la persecución. Perdieron dos. Segunda y 12. No. Bueno. Luego de su primer, primer y 10. Los norteamericanos se complican con una tercera y 15. Scrambl detenido atrás de la línea. De efectiva mexicana. Adam Burra, número 50. No. 24 por avanzar y van a jugársela. Qué bárbaros. Ojos que metan a cualquiera. Ojos que metan a cualquiera. Ahí está. Ojo, ojo. No, bueno. Second down. Las mismas 10. Otra vez juego aéreo. La pantalla. Cobarrubias. Nada. Apenas dos. Van por ella. Cuarta y ocho. Lenny. Tiene al hombre. El pase. Interferencia. Yarda 15. Castigo. Sí marcaron la interferencia. Este es de touchdown, México. México negro. Pero de poder. Vámonos. Qué explosividad. Y el joven Espinosa. Con esta anotaron. El único touchdown que llevan hasta el momento. Cobarrubias. Curback. La Wildcat. Julio César. Ahí está. Mira. Ahurtado. El pase completo. Julio García. Touchdown. Las tocheras. Las tocheras. Sí señor. Sí señor. Con Cobarrubias. Con Julio Hurtado. Con Benicio García. En puntos para México. Vamos a la lucha de estos. Vientos de vici. Así que las tocheras también valen. Punto extra. Mal centro. Uh. La va a recuperar. Adiós. Los primeros dos puntos para los Estados Unidos. Están en propiedad. Tómala. Dante Smith. Dos puntos para los Estados Unidos. Están en propiedad. La 33. Es cuarto down y tres. ¿Qué dicen los analytics? Van por ellas. Sí señor. Pase. Completo. Primero y diez. Muevan las cadenas. Muevan las cadenas. Tres. 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 Primera oportunidad de diez. Digamos que le está funcionando este quarterback. Ay. 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 Interceptado. El Águila Blanca lo hace. Tres. 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 Entra el campeonísimo Emilio Elizondo. Callback a Covarrubias de borrego a borrego. Moviendo las piernas. Vaya contacto. Muy bien. 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 A ver. Aquí van a mandar. Cover personal. Oh. Vámonos. Zona. Jone. La pelota. Incompleto. Además. Enorme este. Ay. Tercera y veintiuno. Tercera y veintiuno. Según el sonido local de Alberto García Ramos. AGR. Conta. La presión. Buen. Both legs. Ahí está. El pase. Oh. Interceptado. Interception. 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 Solares. Hasta la 34. México. México se salve. Muy bien. Sí. 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 Vámonos. 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 Igualito. Para Estados Unidos. Segunda y dos. Oh. 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 El intercambado. Oh. A la diez. A las cinco. Touchdown. Touchdown. No hay casigo. Humberto Limbochea. En el sac. Pedraza y la intercepción. Y el Touchdown para México. El sueño. El sueño de un lidero defensivo. Sí, señor. Ahí está Eugenio. Ahí está Eugenio. Orregos Monterrey. Excelente, Cordy. Bien, cabrón. Bien, cabrón. La patada es buena de Guajardo. La es buena. 22. Es Constantine. Como el de la película. Constantine. De bici. Pase. Oh. Casi se lo lleva, Solares. ¡A punto! Guarda 36 Tercer cuarto El cuarto de los campeones Sigue la ventaja para México 22 Este quarterback Les ha funcionado mucho mejor Ven a mal los panzones Que hay en la línea Ahí está el pasecillo Bien, en campo abierto No lo maltrates, por Dios A ver, segunda y 10 Ahí está, ahí está A campo abierto Tercera, tercera y cinco Tercera y cinco Constantino No, no, ya no lo marcó No lo marcó No lo marcó Que sigue el juego Primer y 10 Pase completo Sí, exacto Vámonos, vámonos Constantino Ya agarrándole un poquito más de ritmo Los gringos Bien Muevemos los movimientos Sigue avanzando Primera oportunidad de 15 Vámonos aquí De este lado Ups Callister Bien Tagueado por el número 7 Erga Yarda 15 Gemelos de este lado Viene la carga El pasecito Completo Completo Hijo, jugada importantísima Tercera oportunidad y dos Necesitan la yarda 9 Para el primer gol Yarda 9 para el primer gol Pasecito Touchdown No Se le cayó Pase incompleto Híjole Dice que sí fue completo Por Dios Y se enojan los gringos Por pura palabra con F Estaban muy desesperados Cuarta oportunidad Tiempo fuera Uno contra uno La diferencia de tamaño Ahí está Ahí está Ahí está Incompleto Pase es Incompleto Buscada Por el sector Y R En los controles Edgar Rodríguez De la luz Número 12 Vaya serie Que se aventó en la final Contra los frailes Cobarrubias Por el centro Jalando las piernas Vámonos al cuarto La opción Julio Juntado Detenido La presión Bien Bien Nada Edgar Rodríguez Conectando Con el Ahí está el quarterback Número 12 Campeón con los búhos Edgar Rodríguez Una tercera oportunidad Cuatro por avanzar La carga Cuidado Cuidado Detenido Atrás Aquí están los borregos La pantalla Buenos movimientos Primero y diez Cambiamos el eje Nos vamos del otro lado Para ver la tribuna De México Buena entrada Tiene tiempo Nada detenido Atrás Pablo Trevillo De los auténticos ER Courbet Ahí les faltaba el garmedio A los jóvenes Viene la carga La carga con todo Bien La puedes romper Número 24 Entonces como ves el encuentro Gustavo Castillo Pues interesante Beto Un equipo Se ve que armaron ahí La selección Gabacha De algunos Equipos Sobre todo De Texas Fíjate Beto Nos estaba platicando Un coach Que viene De aquí De la selección De Estados Unidos Mientras Está jugando Ahí una Que hizo De hecho mexicano Crecido allá En Estados Unidos Que armaron Esta selección De jugadores De Estados Unidos Sobre todo De la frontera Ahí en Texas Beto nos decía Y pues si vienen Muy pocos Son 26 jugadores Algunos están dobleteando Ofensiva y defensiva Pero pues ni aún así En la selección mexicana Se la está viendo Duras En algún momento No yo creía Que si nos traían Un gallo más 6.45 Red Podíamos librarla Último cuarto Creo que no Marcador Un momento Estados Unidos Dos También de coreback Y meten a Ulloa Es Ulloa ¿No? Del SEM Lo que confirma La victoria mexicana Y los oficiales San se acabó La señal De que se acabó El tazón Azteca 47 El marcador Estados Unidos Dos México 27 Eugenio 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 No hombre Pues lograste Que el sueño De todo Limiero ¿No? Legarse la bola Y al autorizado Creo que es algo Muy bonito Pues es que el coreback Se aceleró ¿No? Este Jan Bejon Hubiera aceptado La captura Pero bueno Ahí estabas tú ¿Qué sentiste Cuando ibas corriendo Esas 40 150 yardas No yo sentía Los chavos son muy rápidos Entonces yo Nomás agarré el balón Y lo que quería es De volada llegar Este Sí sentí la presión De como que tenía La gente atrás Pero realmente No tenía nadie No tenía nadie ¿Qué se siente Vivir un tazón azteca? La verdad Fue muy bonito Conocer a Pues a todos los Los jugadores De los otros equipos Este La verdad Como que le pones cara Contra quien puedas Pues Y Muy bonito ¿Qué se siente Estar de campeón En esta selección? Muy bien Este La primera vez que vengo Y somos campeones Entonces Campeones nacionales Y campeones acá Entonces Todos muy felices Perfecto Muchas felicidades Gracias Increíble Es una experiencia Inolvidable Y A seguir para adelante Ya vimos que Están a nivel Y A darles con todo Y bueno Es una selección Vienen los mejores Y pues ya Los coaches Dan la rotación Entonces Hay que aprovechar Cada jugada Seguro 2023 Borregos Puebla Va a ser de los tíos Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Felicidades Gracias No entrevistamos Coaches Mi coach Pero Eres el campeón ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Vivir una fiesta De estas ¿Qué se representa? Siempre acudir A una selección nacional Y combinar Una gran temporada Es un premio Es un premio Es un premio Para todos los Grandes jugadores Que participaron En lo que compete A nosotros Nos entregamos De todo corazón Y recuerden Que esta experiencia Es de vida Y es de vida Porque cada uno De ustedes Se relacionó Se comunicó Construyó confianza Con cada uno De los jugadores Y de todo el equipo La verdad es que Es una semana Muy padre Conocer a todo talento Del país Reunido en una selección Es algo Muy impresionante Se aprende De todos los jugadores Con los que estamos Y la verdad es muy bonito Es una experiencia Que me llevo Bastante Bastante bonita ¿Y qué platican? De los juegos De los enfrentamientos Me ganaste Te gané ¿O qué? Sí, no La verdad Los juegos Que si nos tocamos Digo, nada más Echamos ahí bromas De repente Que recuerdas Esta jugada Este momento Pero en sí Todo muy bien Ninguno Nos calentamos De nada Fue una temporada Muy padre Todos tuvimos juegos Muy buenos Y todo queda En el juego Que fue Competencia Y se acabó Aquí todos somos amigos Alan Alan Tuviste dos atrapadas Sí, muchas gracias ¿Cómo es la convivencia En una experiencia como esta? Pues está súper padre Porque conoces gente De distintos equipos Compañeros Que en el campo Ha sido rivales Llegas aquí Y te juntan con ellos Y es como Y no sabes Cómo van a reaccionar Pero no Fuimos como una familia Hubo buena hermandad En esta selección Entre todos Nos llevamos muy bien Y pues Muy bonita experiencia La verdad Oye El equipo de Estados Unidos Venía a Dismadón Pero Son Estados Unidos ¿Ah? Sí, son unos atletas Y Si no haces bien las cosas Nos ganan Entonces Sí, también una gran responsabilidad Representando Primeramente A Este A tu equipo Y a México La verdad Fue una experiencia Pues inigualable Fue muy divertido Conocer gente de otros equipos Interactuar con unos coaches Y pues al final Llevarnos el El trofeo ¿Quiénes son los más cábulas De todos? Ah, no, no Eso no se puede decir Pues la verdad Una Otra familia Muchas amistades Y este Y pues una experiencia Que nunca voy a olvidar Que siempre voy a llevar Aquí conmigo en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!